Hola, te habla Esther Morales de laprofematematica.com y este video es para responder a dos suscriptores que me han enviado sus inquietudes en relación a la operacionalización de variables de su trabajo de investigación. El primero que voy a responder es de Ciro Trinidad Rojas y primero quiero pedir disculpas porque me tardé un poquito en dar esta respuesta fíjense que me lo escribió para el 20 de mayo y ya hoy es 8, ¿no? 8 de junio. Entonces yo recibí el correo, le había respondido que se lo iba a responder y estoy haciendo entonces este video para que todo el mundo también aproveche de los comentarios. Él me envía solamente el título, me dice que quiere su orientación para poder realizar la operacionalización de su variable y que el título es el medio entorno como eje fundamental para desarrollar las competencias del área de matemática. Van a ser dos, voy primero entonces con Ciro y después voy con el segundo caso. Bien, me tomé entonces el título para ponerlo en letras grandes y es importante, Ciro, que lo que te vaya diciendo lo vaya como plasmando, no realice el cuadro, pero sí te voy a ir diciendo los comentarios y sobre todo voy a hacer las preguntas de lo que me inquieta al leer tu título para que después tú puedas ir formando tu cuadro de variable. Porque la idea no es tanto que yo te haga la tabla y que te diga qué es lo que vas a colocar, sino que yo empiece a darte sugerencias para que tú después luego con la asesoría de tu tutor y con lo que tú sigas investigando puedas completarlo. Entonces fíjense, vamos a ir marcando y delimitando aquí. El título dice el medio entorno, este todavía esta palabra de medio entorno no me termina de cuadrar, es probable que después este no sea el título definitivo. Dice, como eje fundamental para desarrollar las competencias del área de matemática. Según como está este título, entiendo que el medio entorno es tu variable independiente. Pareciera que dependiendo de dónde esté el estudiante, eso va a influir en el desarrollo de las competencias. Y entiendo que el medio entorno es el contexto, el aula, la escuela. Si no es así, entonces ya tú tienes que ir viendo que esa palabra de medio entorno no está muy clara. La idea del título es que yo pueda en esas tres, cuatro líneas identificar muchas cosas. Las variables, la población y en qué momento lo estás haciendo. Entonces entiendo que esta debe ser mi variable independiente porque tú lo vas a variar. Vas a ver cuáles son los diferentes entornos y cómo se desarrollan las competencias. Por lo tanto, las competencias del área de matemática es mi variable dependiente. Ambas variables son nominales. Eso es importante saberlo porque dependiendo de qué tipo de variable es, tú vas a definir las herramientas estadísticas para hacer el análisis. Entonces yo diría aquí que cuáles son las competencias que tú quieres ver que se desarrollan porque pueden haber muchas y a lo mejor no necesitas abarcarlas todas y quieres enfocarte en dos o tres. Entonces sería interesante ver cómo colocas cuáles son las competencias que se van a alcanzar dentro de tu mismo título. Y otra pregunta que me hago es que se alcanza una competencia cuando tienes una habilidad, ¿no? Y esa habilidad es la que vas a medir. Es decir, esa habilidad es la que tú vas a decir si lo logró o no lo logró para tú desarrollar las competencias. Es porque el niño presenta una habilidad. Entonces probablemente lo que vas a medir es la habilidad y quizás la vayas a medir como logrado y no logrado. Esto te lo estoy diciendo porque parte de tu cuadro, pues entonces vas a tener que poner cómo vas a medir eso, ¿no? Bien, entonces otra de las preguntas que me hice fue que si este entorno, lo que comenté hace ratico, es parte, pues pueden haber dos o tres entornos que tú vas a analizar. Me imagino que de repente uno es el salón de clase, a lo mejor el otro es un parque, a lo mejor el otro es un laboratorio de computación. Entonces, eso es lo que tú vas a definir, ¿no? Eso no me queda muy claro simplemente con el medio entorno. Entonces, cuando tú planteas tu cuadro de variable, tú colocas tu objetivo general y escribes tus objetivos específicos. No me suministras tus objetivos específicos, así que no lo sé si lo tienes ya, pero más o menos yo pude esbozar tres objetivos específicos, así que toma nota para que más o menos veas realmente qué es lo que tú vas a hacer, ¿no? Pienso que vas a tener que detectar qué tipo de medio entorno permite desarrollar el mínimo de competencias en el área de matemáticas. Pudiera ser, ¿no? Tú vas a estudiar cuáles son tus mejores entornos y en base a eso vas a montar el experimento, vas a medir las competencias. El segundo objetivo pudiera ser algo así como comparar la cantidad de competencias del área de matemáticas desarrollado en un ambiente de entorno A con aquellos desarrollados en un entorno, en un medio entorno B. Puedes definir muchos tipos de entorno, pero básicamente te puedes enfocar en dos y ver cómo son, cuántas habilidades se desarrollan dependiendo en cada uno de ellos, ¿no? El tercer objetivo pudiera ser algo como verificar la existencia de diferencias estadísticamente significativas en el desarrollo de competencias del área de matemáticas dependiendo de los entornos, ¿no? No terminé de redactar bien los objetivos, pero más o menos pudieran ser algo así. Esa es tu columna de objetivos, especificas tus tres objetivos específicos. En la columna de variable, pues claramente tiene que ir tu variable independiente y la dependiente, que debe ser medio entorno como variable independiente y competencias del área como tu variable dependiente. En la columna de dimensión se coloca la definición nominal de medio entorno y competencia, es decir, dentro de tu contexto de la investigación, que es lo que vas a denominar medio entorno y que es una competencia. También pudieras en esa columna de dimensión decir el tipo de cada una de tus variables. Por ejemplo, en medio entorno, los tipos que tú vas a estudiar y en competencia, el tipo de competencias o las habilidades que tú vas a alcanzar o que quieres medir de las competencias. Después vendrían los indicadores, que los indicadores es como la clasificación de cada una de ellas. Es decir, si tú tienes el entorno A, entonces ver cuáles son las características o si ese entorno tiene alguna clasificación para después entonces decir cómo vas a medirlo, ¿no? Vas a medir en todo caso es las competencias del área de la matemática. Entonces, ¿qué te invito? Escucha esto nuevamente, esboza tu cuadro, ármalo, más o menos con lo que yo te he explicado. Y si quieres volverlo a compartir, por supuesto, compártelo para poder entonces ver el desarrollo de tu cuadro de variables. Recuerda que siempre puedes escribir un comentario en la caja destinada debajo del video para que todos los que podamos opinar y podamos ayudarte, pues sea bienvenido el comentario. El segundo, la segunda duda, respuesta, inquietud que voy a responder es la de Claudia. Claudia. Claudia me envía, me dice que está haciendo su tesis de maestría de salud pública y que tiene dificultades en elaborar la operacionalización de variables. Ella me lo envió el 8 de mayo, ya hace un mes de esto. Esperemos que Claudia esté más avanzada. Siempre sabemos que hay un fenómeno de trabajo de investigación que tiene su tiempo y a veces uno retoma con muchas fuerzas y vuelve a caer. Bueno, si ya Claudia tiene su cuadro, pues entonces esto le va a servir para revisar o, bueno, para decir simplemente voy bien, ¿no? Ok, ella indica que el tema es estacionalidad de la influenza A y B en El Salvador de marzo a septiembre de 2019. Explica que la estacionalidad es la época del año que se da la influenza, que la influenza es una gripe y se saca por tres métodos estadísticos. Y pone entre paréntesis que A y B son los tipos de influenza. Entonces, pareciera que ella quiere estudiar cuál es la época de la influencia. Sí, y los dos tipos de influencia, ¿no? O sea, cuáles son los meses del año, diría yo, los meses del año en donde hay más presencia de influencias A y B, podría ser. Los objetivos, entonces, coloca general determinar la estacionalidad de la influencia, es decir, la época del año en donde se observa influencia A y B. En El Salvador, de marzo a septiembre, ¿no? O sea, que no va a estudiar todo el año, sino que ella ya sabe que de marzo a septiembre es cuando más presencia de influenza tenemos y va a ver entonces dónde están los picos, es lo que me imagino, ¿no? En los específicos dice, identificar los casos positivos a influenza por medio de la vigilancia sentinela de la enfermedad tipo influenza y de la infección respiratoria aguda grave que se realiza en diferentes establecimientos de salud del país. Bien, definir la relación entre los casos positivos, establecer variables sociodemográficas de sexo y edad. Bien, entonces, el tema, como lo leí en el correo, dice, es la estacionalidad de la influenza A y B en El Salvador y nos define qué es estacionalidad, ¿no? Ella dice que este es el tema, entiendo que pudiera ser el título también. Evidentemente, aquí hay presencia solamente de una variable, que es la estacionalidad de la influencia. Ella va a estudiar eso. No es, no, parecería que no va a ser ningún experimento, sino que simplemente va a tomar algunos datos registrados probablemente y en base a eso, pues, va a sacar cuáles son las épocas, ¿no? Ahora, esto es importante aquí, en los objetivos, porque la tabla de operacionalización de variables se monta con los objetivos, ¿no? Se monta con mi objetivo general, mi objetivo específico. Hay autores que recomiendan que los objetivos específicos sean escritos en función de las variables, en función de la variable independiente, la variable dependiente y las variables intervenientes. Si tengo una sola variable, pues, entonces, todos mis objetivos están enfocados en esa variable. Si tengo dos, entonces, puedo montar un objetivo específico para mi variable dependiente y la independiente, un objetivo para la independiente y la interveniente, y el tercer objetivo es simplemente el objetivo que me resume o me saca a conclusión del trabajo de investigación. Ahora, revisando aquí, mi primer objetivo dice identificar, o el primer objetivo de... Revisando aquí, mi primer objetivo de Claudia, ella coloca identificar los casos positivos a influencia por medio de la vigilancia sentinela de la enfermedad tipo influenza y de la infección respiratoria, que se realiza en diferentes establecimientos de salud del país. Entonces, estos casos positivos lo va a sacar de algún registro. Entonces, la variable aquí sigue siendo la enfermedad tipo influenza, pero aparece ahora y de la infección respiratoria aguda grave. Aquí me perdí un poquito, porque en el objetivo general habla de la estacionalidad de la influencia, dice que es una gripe, obviamente habría que ver los síntomas de la gripe, pero ahora me aparece infección respiratoria aguda grave. Entonces, este objetivo me permite identificar que de alguna manera con los casos... A ver, vamos a ver si nos entendemos. Cuando dice identificar, va a registrar quizás algunas historias médicas y de esos pacientes, porque dice de diferentes establecimientos de salud del país. Entonces, ella va a esos establecimientos de salud del país y va a buscar las historias y va a identificar cuáles de esos pacientes que se llegaron por síntomas de gripe dieron positivo en influencia y en la infección respiratoria aguda. Pero pareciera, o entiendo, que la influencia respiratoria es distinto a la enfermedad tipo influenza, que quizás puedan estar uno como síntoma del otro. Estoy aquí solamente compartiendo las ideas que me salen al leer ese objetivo específico. No he leído el trabajo en la investigación, no he leído el planteamiento del problema, no he leído justificación, no he leído bases teóricas, entonces, más o menos, mi cabeza empieza a generar ideas en base a lo que yo estoy leyendo, ¿no? El que tiene el tema es el que puede decir, no, no es así, o si es así, pero si tú estás interpretando eso en mis hoteles específicos, entonces tengo que arreglarlo. O, con lo que yo les estoy diciendo, pues terminan de sacar más información. Entonces, pareciera que puede tener pacientes en donde van a tener infección respiratoria y enfermedad tipo influenza. Yo voy a agarrar las fichas y las voy a ir separando, ¿cierto? Cuando dice identificar, simplemente voy a ver este tubo y este no tubo. Eso es lo que sería identificar. Este objetivo me genera solamente la variable enfermedad de tipo de influencia. No entiendo qué hace la infección respiratoria ahí, si en mi objetivo general no está, no aparece, ¿ok? Habría que ver si la influencia A es distinta o, perdón, los síntomas de la influencia A y de la B. En la B encuentro la infección respiratoria aguda, ¿no? Entonces, es lo que no está muy claro simplemente con leer el objetivo general. Entonces, tengo que indagar más. Ok, este objetivo específico, entonces, simplemente me genera que yo voy a tener esta variable de la enfermedad de tipo de influenza. En la dimensión voy a decir cuáles son los tipos de esa enfermedad. Ajá, me aparece A y B. Y en los indicadores deberían salirme los síntomas, ¿sí? Entonces, columna de variable enfermedad tipo influenza. En la columna de dimensión digo cuáles son los tipos. A y B porque es lo que me dice que vas a determinar, ¿no? Y en los indicadores me van a aparecer los síntomas. Con eso es que lo voy a medir, ¿no? Con la aparición de los síntomas. Entonces, el segundo objetivo dice definir la relación entre los casos positivos e influencia y la época del año que prevalece. Ok, aquí me aparece la época del año. Entonces, en el primer objetivo no me aparece la época del año. Entonces, no sé si en el primer objetivo piensas, cuando tú dices identificar los casos positivos, de una vez vas a tomar en qué época del año aparecieron. Entonces, este segundo objetivo vuelve a salir la enfermedad, influencia, pero ahora me aparece época del año. Que me permitiría decir que simplemente en la dimensión, en los indicadores aparecen los meses. Es los meses en los que yo voy a tomar en cuenta ahí. Y el tercer objetivo dice establecer variables sociodemográficas de sexo y edad de pacientes positivos a influencias detectadas a través de la vigilancia de sentinela. Pero aquí, en este trabajo, me quedo así como muy pensativa. Porque, aunque se dice que quiero determinar la estacionalidad y me dice que la estacionalidad es la época del año, no me estás hablando o no me dices que tú vas a considerar el sexo y la edad. Ahora, creo que estás como muy extendida, ¿no? O sea, tienes varios aspectos que evaluar. ¿Para qué quieres establecer las variables sociodemográficas de sexo y edad de paciente si eso no es lo que te va a decir en qué época del año aparece? No tiene mucho sentido, porque entonces, ábreme más el objetivo general y no me digas que solamente vas a determinar en qué época del año voy a tener la influencia, sino que también quieres saber que, además de la época, a qué afecta más si a mujeres y a hombres. Entonces, ya eso sería otro trabajo de investigación. Eso sería otra tesis, desde mi punto de vista. ¿Ok? Entonces, ¿qué te recomiendo? Revisar muy bien estos objetivos específicos, porque me parece que hay, por ejemplo, el tercero, no, yo no estoy de acuerdo con ese, porque vas a incluir ahora sexo y edad, si no lo estás mencionando en tu objetivo general. Insisto, si yo leo un poquito más el trabajo, quizás tú tengas otra visión, pero igualito considero que lo que lo quitaría, ¿no? Es igual que, ajá, por lo menos el segundo dice, definir la relación entre los casos positivos de influencia y la época del año de prevalece. Ese sí, porque me imagino que cuando tú vayas a identificar los casos positivos de influencia, que lo vas a ver en una historia médica, ahí de una vez tú vas a ver en qué época de año se presentó eso. Sí, entonces, nada, sí me gustaría que nos dieras el feedback, que nos hicieras un comentario y nos dijeras si realmente es eso lo que tú estás planteando en tu trabajo de investigación, si es avanzado y cómo ha estado ese avance. Ok, ahora te invito a que veas otros comentarios de otros trabajos de investigación para que tú sigas viendo ayuda, haz clic aquí, si no te has suscrito, activa la campanita, deja comentarios, escríbeme en mi correo si quieres que revise tu trabajo. Chao, nos vemos en un próximo video.